Betsu no seca y no atas y no atarás y jince. Capítulo 41. Habitación. Creo que el estúpido elfo lo llamo Te Grandsan, ¿te suena familiar? Ese es. Su padre. En eso veo que mi padre empieza a liberar un aura de color negro y sus ojos cambiaron de color negro. Solo mueran. Cuando mi padre dijo eso, sentí un ligero escalofrío recorrer mi espalda. Pero lo que más me asombro que con tan solo pestañar ya había descuartizado a un tir tan fácilmente. ¿Eh? En ese momento deja de salir el holograma. ¿Qué sucedió? Solo espera. En ese momento volvió a salir el holograma, mostrando al abuelo Tzu peleando con un tircán al lado de un enorme cráter y en el fondo al parecer estaba mi padre. Entonces el gran príncipe de los demonios morirá por un desborde de su poder, que patético. ¿Príncipe? ¿Mi padre es príncipe de los demonios? Es algo que aún no puedo creer. ¿Qué es eso? Le dijo Tsukume a madre apuntando lo negro que salía del cráter. ¿Eso? Es su padre. De ahí se ve la apariencia del pelo negro y los ojos negros pero aquí tiene dos brazos. Se se vuelve a parar el holograma y madre va por el orbe. Encima Koto si es padre de ambos y yo solo soy la madre de Tsukume. ¿Qué? Sí, antes de haberme conocido sucedió algo que dejó en un malentendido a Makoto y tu madre nunca le contó de ti a tu padre y cuando se enteró tú eras solo un recién nacido y tu madre había muerto. Entonces es así. Sí, pero yo no te vi de mala gana al contrario te críe como si fueses mi propio hijo y no me arrepiento. En eso abrazo a madre ya que me dijo lo que quería escuchar. Y eso no es nada, hace como cinco años me enteré que su padre tiene más hijos, bueno hijas, dos para ser en específico. ¿Qué? Dijimos Tsukume y yo al unísono. Ustedes ya han visto a una de ellas en el reino, pero no se habían dado cuenta. ¿Quién es? Dijo Tsukume algo entusiasmado. Es Sesi Ameda, una excelente soldado. ¿Sesi? ¿La Sesi que yo conozco? Esto cada vez se pone más raro. Sí, su otra hermana es hija de la reina Elesga pero no me sé el nombre, nunca me lo dijeron. No sé cómo reaccionar ante esto pero que yo puedo hacer. Bueno, gracias madre. Ella solo me da una sonrisa, se da media vuelta. Tsukume, vamos. ¿A dónde? A la habitación que nos prohibieron. Vel que Tsukume se pone nervioso y no sabe qué hacer así que lo empecé a arrastrar. Una vez enfrente de la habitación, ambos estábamos en silencio frente a la puerta que dice madre, que durante el embarazo de Tsukume, mi padre venía aquí todas las noches y no salía en horas. Dime Shizuku, ¿crees que esto está bien? Madre nos ha dicho que no nos metamos a esa habitación. Tsukume, Tsukume, no te preocupes solo averiguaremos qué es lo que nuestro padre escondía detrás de esta puerta. En eso giro el picaporte y abro la puerta. Para que en años no haya entrado alguien, sí que está limpio. Estuvimos barajando unos 15 escalones hasta llegar a la habitación que estaba en total oscuridad. Shizuku usa tu magia para iluminar. Levanto un dedo y lo envuelvo de fuego pero veo que hay velas así que las encendí. Hay una carta en el escritorio. Volteo al escritorio y lo veo a Tsukume levantar la carta. ¿Qué dice? Dice Tsukume, Shizuku, sé que no le han hecho caso a su madre al venir a esta habitación pero no importa. En realidad todas las noches que yo venía para acá eran para darle un regalo a cada uno cuando crecieran pero se me es imposible. Y así que ustedes las tendrán que agarrar. Al lado derecho de este escritorio está aún una mesa siendo cubierta por una sabana. Abajo de la sabana está su regalo. Ya están con nombre. Perdón por no estar con ustedes en estos momentos y no sé si tengo más hijos. Ya que esto lo estoy escribiendo cuando Saen tiene 6 meses de embarazo. Bueno me despido y sean unos grandes hombres en esta tierra. Ate Makoto Ameda. Ninguno de los decíamos nada, tan solo fuimos a donde decía la carta. Al levantar la sabana estaban dos katanas del mismo largo que la de nuestro padre. Un katana con el mango rojo y con detalles morados con una funda roja tenía el nombre de Tsukume grabado en el filo. Wow, que increíble. Y la otra era del mango negra y con detalles blancos con una funda blanca con mi nombre grabado en el filo. Ambos las agarramos al mismo tiempo y yo sentí un ligero hormigueo recorrer mi brazo con el que agarre la katana. Ku que poder. Ambas armas eran especialmente para cada quien, hechas a las medidas adecuadas y con nuestros gustos. Gracias padre, te prometemos que no te defraudaremos. Me coloco la katana a un costado mío, al igual que Tsukume y salimos de la habitación, no sin antes apagar todas las velas. Cuando estábamos subiendo los escalones estábamos realmente emocionados para poder usar algo que caracteriza a nuestro padre. Vaya parece que me desobedecieron. Estaba nuestra madre en la salida. N no como cree madre, jeje. Con una risa algo nerviosa, intentamos correr hacia madre para poder esquivarla pero... sé como lo hicieron. En un destello le habíamos pasado por un lado a madre. En eso veo el cuadro de nuestra familia colgado y veo a nuestro padre sonriendo. Betsu no seca y no huatás y no atarás y jinse. Capítulo 42. Hermanos. Puff normal. Palacio real, Estri, Kin. Mi señor, se ha encontrado una anomalía en los valles de los acabados en Elk. Gracias por avisarme, Sak. No es nada majestad, usted sabe que siempre estaré a sus órdenes. En ese momento se retira Sak y los reyes se quedaban en silencio. Ya han pasado quince años que luego, ¿no lo cree Célica? Así es majestad. El tono de nostalgia salía en las palabras de Célica. Y pensar que no pudo cumplir su promesa. ¿Cuál promesa majestad? Hace quince años, horas antes de su sacrificio, le había propuesto ser el siguiente rey, ya que no creo que mi hija pueda sumar el cargo y no estaba sujeto a casarse con ella. ¿Y el consejo estaba consciente de eso? Sí, pues ellos fueron los que me dijeron que se lo preguntase. Uno ligero temblor se generó y nadie se mueve de su lugar. Últimamente ha habido más temblores que lo normal. Y que lo diga. Toc toc. Se escucha que llaman a la puerta. Adelante. Y un mayordomo abrió la puerta revelando a quien estaba tocando. Una chica como de dieciséis años, con pelo café y los ojos negros con ciento sesenta y ocho centímetros de altura y vestía un conjunto de soldado cualquiera que eran unas botas negras, unos pantalones pegados grises y una playera azul con insignias. ¿Me mando a hablar majestad? No sé si, no fui yo. Pero yo sí. Selika se había parado del escalón donde estaba sentada. ¿Qué ocurre madre? Te tengo una misión. Selika se pone frente a Ceci. ¿Qué tipo de misión? Misión de reconocimiento en los lovalles de los acabados. Eso queda en Elk. Así es pero no irás sola. ¿Con cuye iré? Pues irás con dos de los mejores asesinos y soldados en cubierto de kin. Toc toc. Justamente van llegando. Se abre la puerta pero no se ve a nadie. ¿Y ellos? Están detrás de ti. Hola, hermana. Era Shizuku un poco más crecido que en el capítulo anterior. Veo que Saen ya les contó. Ya hace como un año que nos contó madre. Tsukune se escuchaba algo más maduro y era un poco más alto que el capítulo anterior pero dos centímetros menos que Shizuku. ¿Cómo que ya les dijo Saen? ¿De qué hablan? Pues que tú eres nuestra hermana mayor. ¿Eh? Frontera de kin con Elk. No lo puedo creer aún. Pues ya superarlo. Pe pero que aún no me lo creo. Parece que hoy no dormirás. En ese momento se generó otro ligero temblor. ¿Qué estará pasando con el mundo? Tsukune, nosotros no podemos saber qué va a pasar con la naturaleza. Crack. Se escucha el crujir de unas ramas en los árboles. ¿Escucharon eso? Preparados. Tsukune y Shizuku sacan sus katanas y Sesi un arco de color negro y prepara las flechas. Esperar, nosotros en paz. ¿Tú sás de ese Katoka, verdad? Sí, solo no poder hablar bien su idioma. Puff Tsukune. Katoka una de los héroes de la guerra y su hermano Tiel el actual rey de Elk también conocido como el elfo inmortal, tras haber sobrevivido a muchas hordas de demonios caníbales. Pero los más honrados y más respetados, fueron Tsukuromite, príncipe de Elkiru en Kin, murió en combate con el rey demonio. Nian Kuromite, anterior rey de Elk, murió a manos del rey demonio. Tegran Sos, exgeneral de Kin, murió a manos de uno de los Tirkans. Y mi padre, Makota Meda, exgeneral de Kin, príncipe de Elkiru Keklet, desintegró al rey demonio a cambio de su vida. El camino fue algo largo, los árboles de los bosques ya casi no soltaban brillos como tiempos antes de la guerra, bueno eso fue lo que nos contó Katoka. En un momento Katoka se para y se da media vuelta. Tiel, los ocupa en gran árbol. Nosotros solo asentimos y seguimos nuestro camino. Puff normal. El trío Ameda, ¿qué algún problema? Si yo quiero llamarlos así es mi problema no el tuyo. Koff, perdonen que estaba. Así, el trío Ameda se encontraba en la entrada de Elrik, la cual se encontraba ya mejor después de la guerra, no hubieron demasiadas bajas de parte de los elfos, en cambio de los demonios. Hubo como más 100,000 cadáveres de demonios en todo Elk y la mayoría los mató, Makoto. Bien, ¿creen que es ahí? Dijo Tsukune que se encontraba aburrido de solo caminar, él necesitaba acción. Sí, ahí es. La voz tranquila y serena de Sesi se escuchó y se dijeron así a El Gran Árbol. El trayecto desde Estri hasta Elrik se les hizo eterno a los hermanos, ya que no sabía de qué hablar. Pero ellos mismos prefirieron el silencio ya que eso decía todo. Una vez llegaron a la entrada del Gran Árbol fueron detenidos por un guardia. Alto ahí, me dan su autógrafo y continúan. ¿Autógrafo? Así es, no todos los días te encuentras con los hijos del héroe de la guerra y del sujeto que me enseñó a nunca volver a fallar. Los tres dieron su autógrafo sin ninguna molestia y empezaron de nuevo a caminar y antes de entrar. Y aprendo a hablar quiniano para este preciso momento. Lo dijo con una sonrisa que pareciera que iba a morir de felicidad. Tsukune hizo una pequeña reverencia, Shizuku le dio igual y se entró al Gran Árbol y Sesi solo asintió. Una vez adentro solo caminaron hacia donde se encontraba el aura mágica más fuerte de todos los que estaban en el Gran Árbol. El aura los guió por un largo pasillo con decoraciones rojas y esculturas de color blancas. Al final del pasillo había un gran puerta y al estar frente ella, Shizuku solo tocó la puerta. Toc toc. Pasen. Se escuchó la voz de alguien detrás de la puerta y los hermanos sin demorar se abren la puerta y ven al rey parado recargado en el trono con la corona en el mismo trono. ¿Rey Tiel? No es necesario que me llamen así, ya que yo no soy el verdadero rey, sino Makoto, bueno al grano, vienen por la anomalía de magia en el Valle de los Acabados. Así es Tiel-san. Veo que eres una muchachita demasiada entrenada. Así es. Bien pero antes de que se vayan me gustaría que me dieran sus nombres. Ceci fue la primera en dar un paso al frente y ponerse en posición de saludo militar. Mi nombre es Ceci Ameda, teniente de Kin y hija de Cell y Capex y Makoto Ameda. Eso sorprendió a Tiel. El siguiente en dar un paso al frente fue Tsukune. Yo soy Tsukune Ameda, asesino y general de Kin, hijo de Saen Cell y Makoto Ameda. Y por último Shizuku. Soy Shizuku Ameda, asesino y general de Kin, hijo de Makoto Ameda, y criado por Saen Cell. Tiel se encontraba en shock absoluto, frente de él estaban los hijos del hombre que le salvó la vida en una ocasión y el mismo que le dio el título de rey. Esperen, esperen, esperen los hijos del rey Makoto están aquí para investigar la anomalía de magia en el lugar donde se sacrificó Makoto. Así que ese es el lugar donde se acabó todo. Las palabras de Shizuku se escucharon en toda la sala. Sí, ahí murió 20 minutos después de que me proclamara rey de Kin. Shizuku se dio media vuelta y empezó a caminar. ¿A dónde vas? Dijo Sesi algo enojada por el comportamiento de su hermano en frente de alguien de la realeza. Lo siento, Tiel-san, pero tenemos que irnos. Entiendo, váyanse por la sombra nomás. Puff Sesi. Qué extraño, Shizuku desde que lo conozco nunca se comportado así, él siempre era amable y caballeroso. Pero esta vez se comporta de diferente manera, desde su entrenamiento intensivo con su madre, se ha vuelto indiferente y algo frío, pero sigue siendo algo caballeroso. Sé que suena raro en la forma que lo estoy diciendo pero me preocupo por él, como su hermana. Espera Shizuku, ¿a dónde vas? Pues ¿a dónde es más? ¿A dónde es la misión? Puff Shizuku. La verdad ya no me interesa la misión, y lo que quiero es ver el lugar donde todo acabó y donde todo empezó. Tal vez haya pistas sobre lo que pasó con mi padre, por lo que vi. Él no era para nada débil, y era respetado por la mayoría de Qin, porque los restantes siempre decían. De seguro está planeando un ataque sorpresa ya que era demonio. Puras estupideces y con nosotros era igual. Aléjense, aquí no aceptamos hijos de demonios. Pero como nosotros éramos unos niños, no entendíamos el por qué era el hijo de un demonio. Betsu no seca y no atas y no atarás y jince. Capítulo 43. Divinidad. ¿Qué somos? ¿Dijiste algo Shizuku? No nada Tsukune. Puff Tsukune. Desde nuestro entrenamiento Shizuku y yo cambiamos en muchos sentidos. Por mi parte deje de ser tímido o asustadizo, pero Shizuku cambió de una manera aún más notoria. Se volvió indiferente y era más dedicado al entrenamiento y estudio. Si estudio, ya que nuestra madre dice que un buen guerrero no solo es músculo sino también intelectual ya que de esa forma es más fácil en planear alguna estrategia. Madre siempre cuando nosotros no estamos o no la estamos viendo, ella llora, se culpa de la muerte de padre pero también le agradece por nosotros. ¿Ya casi llegamos? Se si se encontraba exhausta. Y te dices ser una teniente de kin. No es mi culpa que estemos caminado 8 kilómetros y aún no llegamos. Ya casi llegamos Se si, no te desesperes. Lo dije par que no esté preguntado cada segundo. Trum. ¿Qué es esa energía? Ha de ser la anomalía que se presenta cerca de aquí. Hay que ir. Cuando estábamos por ir hacia el lugar donde se generó ese ligero temblor y presión mágica nos sale una bestia como el triple del tamaño del coso con el cuerpo de lobo, patas de venado y cabeza de tigre, con cola y la punta en forma de haga muy afilada. Es un tibelo, tengan cuidado. Sí. En el momento que ambos respondieron, el tibelo nos atacó con su cola pero a pocos centímetros de que me tocara desenfundó rápidamente la katana haciendo deviar su cola. Groark. El rugido era extremadamente raro. Se si crea un arco de color negro con detalles morados y empieza a lanzar flechas de aire comprimido. Tsukune distráilo, Shizuku corta. De acuerdo. Con mi katana le intentó cortar pero se cubre con su cola. Tsk, ventisca. De mi mano sale una gran ventisca de aire, haciendo que el tibelo se tambalea y hace perder su posición. Ahora. Shizuku. Down saltó Shizuku y en el aire desenfunda rápido su katana. Arte veloz. Y una increíble cantidad de cortadas se generó en el cuerpecito del tibelo. Listo vamo. Groark. Las heridas del tibelo desapareció y su pelaje se cambió de color a gris oscuro y los ojos le brillaban de color rojo. Maldición entró en su modo locura. Lanza de forma rápida su cola en dirección mía y no pude detener el ataque y recibí una fuerte apuñalada en el hombro. Tsukune. Estoy bien ustedes tengan cuidado. Al decir eso el tibelo vuelve a lanzar su cola en asiam y intenté esquivarlo pero algo me pegó en la nuca. Y todo era oscuro. Puff normal. La cola del tibelo pega en la nuca de Tsukune dejando fuera de combate. Maldición. Se si lanza a tu ataque más fuerte. Se si solo asintió y tira de la cuerda del arco. Pérfora. Hiela. Una flecha bastante larga se formó. Era de color verde con algo de rosa. Suelta la cuerda y una línea solo se vio y traspasó al tibelo. Muérete de una vez, maldito. Vocabulario Shizuku. Entendí la referencia, espera ¿cuál referencia? Pero. Guau, eh, eh. Se si había sido apuñalada en el estómago. Se se si. Maldición. Shizuku empezó a irradiar un tipo de aura azul con negro. En eso el tibelo lanzaba de nueva cuenta su cola y Shizuku a centímetros de que le tocará le corta la mitad de la cola. Pero la punta se le encajó en el hombro, eso no le importó, siguió hasta cortar por la mitad. Muere de una maldita vez. Se acuerda que sus hermanos estaban heridos y de una manera desesperada intenta caminar pero al dar un paso, cae. Débil. Dijo un hombre detrás de Shizuku con la piel morena. Tu padre mató a un tibelo sin el mayor consumo de magia, en cambio tú usaste hasta la última gota de tu poder. ¿Quién eres? En un pestañear ya no se encontraban rodeados de árboles y ahora estaban en una habitación de color blanca con una televisión encendida mostrando la muerte de Shizuku, Makoto Ameda, una y otra vez. En el suelo estaban los tres hermanos, con sangre debajo de ellos. Yo. Solo soy un viejo amigo de su padre. ¿De nuestro padre? Así es y bueno él me pidió que cuando se encontraran en este tipo de situación les dirá esto. Saca tres botellitas con un líquido dentro de color amarillo. Solo cómelo. Shizuku al tomar el líquido dentro de la botellita, sus heridas empezaron a brillar y desaparecer al mismo tiempo. ¿Qué es esto? Miel sabia, un tipo de líquido curativo que te permite curar cualquier herida y desaparece tu cansancio. Shizuku al escuchar eso agarra las otras botellitas y se las da a sus hermanos. Despierten. El cuerpo Tsukune y se si brillaron y así despertaron. ¿De dónde estamos? Están en mi habitación. A un pedófilo. Es porque soy negro ¿verdad? Bueno te equivocas soy un viejo amigo de su padre, mi nombre es Josué pero llaméme en Dios. La cara de los hermanos no tenía descripción alguna, ya que el sujeto que tenían enfrente de ellos es el mismísimo Dios y aparte dice decir que es un viejo amigo de su padre. ¿De Dios? ¿Así que morimos? No, no lo están, solo que los traje aquí para enseñarles algo, aunque falta Celia para que estén todos los hermanos. Lo último lo dijo susurrando ya que no les quería revelar el nombre de la hermana menor. ¿Celia? ¿Quién es? Maldición se me olvidaba que los asesinos tienen sus sentidos muy agudos y aparte que son los hijos de Makoto. Es su hermana menor, es Celia Ameda, hija de la reina Elesia y de su padre. Entonces así se llama. ¿Que ustedes ya sabían? Ah, si nuestra madre nos lo dijo el año pasado. Bien, ya que supieron eso procedemos a ver algo. La televisión que estaba en la habitación empezó a hacer estática hasta que... Bien en estos momentos, ustedes ya han de ser mayores y yo no estoy con ustedes, el idiota de Josué solo me permite darles un mensaje algo largo, claro que yo quiero que dure para siempre pero no se puede, bueno, Shizuku tú llevas un valioso y preciado nombre ya que tu madre Saya, te lo puso, Ceci lo siento en no estar contigo, hace como 4 horas me enteré de una violación en donde producto saliste tú, sé que tú no tienes la culpa pero eres mi hija y eso no lo puedo negar, Tsukune, cuida de tu madre que no se lamente o culpe de mi suceso y otra cosa, no dejes que Dirksia será Sasuki, bueno no sé qué decirles ya que no tengo demasiado conocimiento sobre cómo son o cómo se ven y menos tú quien eres hija de Elesia, ya que en estos momentos ni has nacido ni tampoco sé qué nombre tendrás pero lo importante es que soy su padre, Makoto se despide, los quiero. Mentiría si dijera que no lloraban ninguno de los hermanos ya que eso es el único contacto que han tenido con su padre. Todos estaban en sus pensamientos hasta que Dios interrumpió. ¿Y qué les pareció? Digo ya que ese fue el último mensaje que dio antes de, bueno lo que sucedió. Ninguno decía nada, es entendible por lo que acaban de ver. Suspió su padre Makoto no siempre fue de, nada, olvídenlo ya que no soy yo quien para decirles eso. Shizuku se reincorporó y se armó de valor para poder hablar. ¿Sobre qué cosa? ¿Y quién es para poder decidirnos? Pues sólo Makoto puede decirles. Una sonrisa se formó en el rostro de Dios y se dio media vuelta. Bien si me disculpan tengo que hacer algo. Se estaba yendo con las manos en los bolsillos. Espera. Gritose sí pero ni se inmutó Dios y siguió caminando. En un pestañear estaban de vuelta en el campo siendo rodeados por los árboles y el tibelo muerto frente a ellos. ¿Qué acaba de pasar? Tsukune el cual no había casi hablado en la habitación de Dios pregunta algo que sus hermanos se preguntaban por igual. No lo sé pero esto se está volviendo demasiado confuso. Shizuku por fin pudo saber el nombre de su verdadera madre pero no sabía el significado que decía su padre llevas un valioso y precisó nombre ya que tu madre Saya te lo puso. Sólo falta terminar la misión. Y así empezaron a caminar los tres no sin antes sacarle una gema del ojo al tibelo. Betsu no seca y no atas y no atarás y jince. Capítulo 44. Bip bip. Era el sonido que constantemente sonaba en la habitación. Una persona de cabellera negra larga se encontraba acostado con cables conectados a él y una mascarilla de oxígeno. La puerta de la habitación se abre revelando a una mujer con un uniforme de enfermera de color blanco. Signos vitales, estables, presión, normal. La enfermera se encontraba revisando que todo estuviera en orden con el paciente. HMP. La persona que estaba acostada empezó a gemir del cansancio o algo parecido. La enfermera se alarmó y sale de la habitación despavorida. Varios minutos pasaron y la misma enfermera entró junto a un doctor. Otra vez dígame qué fue lo que ocurre. El paciente movió la mano y empezó a hacer ruidos. Una vez que la enfermera había terminado de hablar el doctor se acerca rápidamente hacia la persona y saca una lamparita de su bolsillo e ilumina los ojos del paciente. Señor Ameda se encuentra ahí. HMP. Rápido avísales a los familiares del paciente Shizuku Ameda. Sí. Y así la enfermera sale de la habitación corriendo. ¿Eh? El doctor ve que Shizuku empieza a abrir los ojos poco a poco y empieza a levantar el brazo. M. Maldición. Vaya has despertado. ¿De dónde estoy? Estás en el hospital de Tokio. ¿Hospital? ¿Cuánto llevo dormido? Pues casi 15 años. ¿Uno? ¿15 años? Sí, si me disculpas tengo a we decirles a sus familiares que ya despertó. Shizuku solo asintió y posa su mirada hacia una ventana que se encontraba en la blaca habitación. Pof Shizuku. ¿Habrá sido todo un sueño? Me niego a aceptarlo pero y si así es. Lo último que recuerdo es haberme sellado con el rey demonio y con eso creo que acabe con la guerra. Mis hijos, eso quiere decir que soñé todo y que ellos jamás existieron. Se siente un enorme vacío, es que perder un padre ya es una cosa pero perder un hijo, eso es demasiado doloroso. La única de los cuatro hijos, creo que solo sé si es quien esté existiendo en estos momentos. Toc toc. No volteo a ver quién era y oigo que abren la puerta. Ese Shizuku. Era la voz de Saya, y volteo poco a poco y veo a Saya parada junto a un chico de como 14 años de cabellera negra igual a la mía. ¿Ese Saya? En eso fui abrazado con extremada fuerza por Saya la cual se encontraba en lágrimas. Lo sabía tú nunca morirías. Bien, ya paso. Le dije dándole una de mis más sinceras sonrisas. El chico veía la escena de una maera incómoda cosa que no sé, aguanta. ¿Y tu Shizuku, cómo has estado? Eso dejó en shock a Saya y al chico. ¿Sé cómo sabe que se llama como tú? Pues es un secreto. Un pequeño silencio se generó en el aire hasta que. Bien Shizuku es tu padre. Una hermosa sonrisa se formó en el rostro de Saya y Shizuku solo puso cara de querer llorar y me abraza. Siempre había querido conocerte, padre. ¿Y bien qué fue lo que pasó para que yo esté así? Pues en una investigación en Hawaii te atropellaron y sufriste varias contusiones y la pérdida de la movilidad. Se podía escuchar un tono triste en la voz de Saya. ¿Y qué es lo que haré ahora? Pues pasarás el resto del tiempo con tu familia, ya que con estos años en coma, aún sirvieron como años de servicio y te pudiste jubilar y ahora te pagan sin hacer nada. La explicación de Shizuku fue demasiada detallada. Parece que ya habías pensado en esta posibilidad. Pues no en sí, ya que madre nunca me dijo dónde estabas, solo que te encontrabas bien. Ya veo, lo lamento. No pasa nada, ya que lo importante es que te puede conocer. Betsu no seca y no atas y no atarás y jince. Capítulo 45. Hijos. Menos un año atrás. Maldición. Shizuku cae al suelo después de un golpe con una espada de madera. No sea tan brusco, Sak-sensei. Esto no es nada, Tsukune, bueno es tu turno también. Pe pero Shizuku no ha terminado, ¿verdad? Tsukune voltea a ver a Shizuku con las esperanzas de que pudiera seguir pero... Está en el suelo con la lengua de fuera y mientras entreabría un ojo. Oye. Mami. Con una espada de madera que tenía en manos Tsukune Shizuku por pura casualidad un golpe de Sak. Oh, buenos reflejos. Después de unos segundos después, se puede encontrar a Tsukune en el suelo junto a Shizuku. Jadeo Sak-sensei. Jadeo no es justo. Cuando haya guerra nada es justo en el combate. Pe pero. Nada de peros, saben que les estoy entrenando con los tipos de espadas creadas por su padre. ¿Y hay algún problema? Y aquí es cuando llegan los de la iaiai, pos me vale. Pues solo lo vi usarla de cerca cuando me apunto con el filo de la katana. Así se llama, ¿no? Los hermanos asienten. Con el filo de la katana de había apuntado en la garganta una vez que había regresado de la muerte. ¿Como padre ya había muerto? MMM no, ya que había desaparecido por días. Vaya, no sabía eso. Ni la miel sabia lo sabía. ¿Miel sabia? No nada olvídenlo. Bien continuemos. Los hermanos solo se palidecieren. Ese sí. En la actualidad. ¿Están seguros de la energía viene de aquí? Sí. Pufse sí. El lugar a medida como vamos avanzando se vuelve más oscuro. Los árboles se hacen más frondosos y las hojas de color negro. Está cerca. El aire se sentía pesado, el aura mágica se sentía densa y oprimida. Tanto Shizuku y Tsukune están caminando como si nada. Veo que han cambiado demasiado en ese año de entrenamiento. Eishizuku, ¿crees que tu cambio fue para bien? No sé a qué te refieres pero todo saldrá bien. Después de nuestro encuentro con Dios ambos se volvieron aún más inexpresivos, creo que sé por las palabras tanto de nuestro padre como de Dios. No te preocupes, Shichan, todo estará bien. Solo ascendí. Bueno, Tsukune no es tan frío por lo menos. Luego le tendré que reprochar a mi madre. Menos siete años atrás. Puf normal. Se puede observar una bonita casa en la cima de una colina con un árbol al lado. Mami. Era el grito de una pequeña pelimorada y unos hermosos ojos azules. ¿Qué sucede, Ceci? Ahora en la academia nos dijeron que que tienen que ir nuestros padres para que observen nuestro entrenamiento. Decía Ceci demasiada entusiasmada. Pero Ceci eso es. No pudo terminar de hablar Celica porque Ceci la había interrumpido. ¿Y cuando le dirás a papi que venga de su misión? Esa pregunta le dolió demasiado a Celica porque le tuvo que mentir a su hija de que su padre estaba en una misión demasiado arriesgada que le encargó el rey. L lo siento Ceci pero su misión durará aún más tiempo. Ceci pone cara de tristeza definitiva y comienza a llorar. P pero quiero que venga, lo quiero ver. La hoja azul mayor la abraza mientras ambas lloraban. Yo también. Actualidad. Puf Shizuku. En cada paso que dábamos un horrible sentimiento se estaba creciendo dentro mío. Como si mi cuerpo le advirtiera de que el peligro está a la vuelta de la esquina. Pero en pocas palabras me importó un komino y seguimos caminando. En un parpadear el bosque desaparece y se crea un enorme desierto alrededor nuestra. Que demo. Tsukune no pudo terminar de hablar ya que había sido tragado por la arena. Tzu. No pudo terminar de hablar Ceci ya que una cola la hundió en la arena. Doy un salto hacia atrás y saco mi katana. Los segundos que pasaban parecían horas ya que no sabía a qué me enfrentaba y por no destacar que mi hermano y hermana habían si arratrados a lo fondo de la arena. ¿Qué hago? Mi tono desesperado se notaba en cada palabra y por puro instinto muevo la cabeza hacia la derecha esquivando un proyectil. Volteo para ver qué es y me encuentro con una cola saliendo de las dunas de arena regenerando una punta o aguijón no estoy seguro. Por la forma de la cola yo diría que es un Kip. Es un animal gigante que solo vive en los desiertos, tiene seis patas, dos tenazas en su parte delantera y una larga cola en la retaguardia. En palabras que no son de Shizuku, un alacrano escorpión gigante con la capacidad de lanzar la punta de su aguijón y regenerar partes del cuerpo. Maldición una bestia del tipo A no podré con él tan fácilmente. Cuando menos me lo espere agita su cola creando una gran pantalla de arena sobre todos lados. Suspiro no me lo puedes dejar un poco más fácil. Decir que no estaba nervioso definitivamente estaría mintiendo. Tan solo levanto el filo de mi katana hasta la altura de mi cabeza y doy un corte en forma vertical cortando el aguijón de la Kip. Me tengo que concentrar. Pongo el filo de mi katana de igual forma y cierro los ojos. ¿Dónde, dónde, dónde? Ahí. Lanzo un corte en forma horizontal pero... clan. Es detenido por algo metálico. Oye tranquilo vaquero, todavía no quiero morir Shizuku. ¿Eh? ¿Zukune? ¿Cuándo? La arena se disipó y otra vez era bosque y había una Kipa descuartizado. Recuerda que ambos fuimos entrenados por la misma persona y que Sesi es una gran arquera. No es cierto. Me acercó a Kipa y de la cabeza le sacó una joya o también conocida por núcleo. Esos núcleos luego pueden ser cambiados por circs en cualquier gremio sin estar afiliados. Es algo que hacen los mercenarios y asesinos a sueldo. Últimamente han aparecido más bestias en las fronteras de Kim con él quien las de él con Song, será por la anomalía de mágica en esta zona o por... Bien, ¿continuamos? La voz de Sesi me hizo salir de mis pensamientos. Andando. ¿Llegamos a lo que parece un enorme cráter lleno de agua roja? No, esto es sangre. Este lugar se le conoce como el festín de Makoto no sé por qué pero así lo llaman todos. Seguimos caminando hasta llegar a lo Kus parecía una colina que se encontraba algo destruido y a un lado había una cascada. Lo cual, la caída del agua estaba partida a la mitad. Ya que en la parte de arriba era donde se encontraba la anomalía. Ahí debe ser, ¿verdad? Sí. Bueno, vuela, siela. En la espalda de Tsukune se formaron unas alas de viento. Sujetensen. Sesi solo se subió a la espalda de Tsukune. ¿Y tú? Caminaré. Ambos se escogieron de hombros y se empezaron a elevar hacia la cima de la cascada. Bueno, a lo que venimos. Empiezo a correr hasta la base de la cascada y correr hacia arriba. Después de un rato, llegó y veo que apenas iban llegando. Malditos asesinos y sus agilidades. Puff normal. La caída del agua estaba dividida por una gema de color morada en el suelo. Y el agua la rodeaba. ¿Y esa gema? No sé lo que sea pero es lo que está causando la anomalía. Shizuku se agachó para poder observarla de cerca pero se le cae la mano. Idiota, no sabemos lo que puede pasar. No es necesario que grites Sesi. La gema se empezó a agrietar y empezó a irradiar luz de color morada con algo de negro. Idiota. ¿Hasta Tsukune? La luz se hizo más grande a tal grado de cegar por unos instantes a los hermanos. Prepárense para lo que se viene. Todos toman posición de combate pero al intentar agarrar sus armas no estaban. ¿Buscaban esto? Una voz gruesa y madura se escuchaba detrás de los hermanos. Los cuales lentamente volteaban a ver quién era. Suspiro es bueno estar afuera, el tiempo allí adentro fue largo, le calculó unos 2,000 años, esperen un momento, ustedes. Una vez que los hermanos habían volteado a ver quién era, no encontraron a nadie pero sintieron que los abrazaban por la espalda. Me alegro de que pude volver a verlos, hijos. Hola. ¿Qué les pareció? Digo ya que estaba esperando hacer esto desde hace mucho. El regreso del protagonista, Makoto Ameda. Betsu no seca y no huatás y no atarás y jince. Capítulo 46. Puff mío. Han pasado 45 años de la muerte de Oni-san. Recuerden que un año en el mundo mágico son 3 en el no mágico. Y también una vez que le había pedido prestado el cuerpo a Sasuki para poder hablar con Oni-san. Vi como moría de nueva Kuanta, se desintegró enfrente de mis ojos, imagen que no he podido borrar de mi mente. ¿Preguntaran por mi madre verdad? Bueno ella murió hace 25 años, pero antes de morir le conté todo sobre el otro mundo. Hace 25 años. Bip bip. El sonido rebotaba en toda la habitación de madre, la cual estaba en la cama una mascarilla de oxígeno, estaba demasiada arrugada y su pelo canoso caía a un costado de ella. M madre, yo, no puedo ocultarlo más. Ku que cosa mío. Pues hace 17 años, yo me encontré con Shizuku Oni-chan y también con Oni-chan. Ku que. Sé que es difícil de creer pero hace 17 años. Mientras yo dormía, sin querer mi alma se separó de mi cuerpo y me desperté en un mundo diferente, donde la magia existe y ellos estaban vivos. Que eso es difícil de creer. Lo sé pero si eran ellos pero... ¿Pero? Pero la última vez que fui a verlos, vi como mataban a Oni-chan y le se sacrifica para terminar una guerra. Je guerra. Si un guerra, que según lo que me contaron se inicio una vez que liberaran al rey demonio y tanto batalló Oni-chan para solo morir pero asegurándole un futuro a sus hijos. Hijos. Tengo nietos. Si ellos son demasiados hermosos. Veo que madre sonríe y se le sale una lágrima. Pe por lo menos me iré sabiendo que tengo nietos. Bip. Tan solo las lágrimas se me salieron y por lo que me dijo Dios es que ella no podrá ir allá ya que la persona con la cual compartía alma murió. Adiós, madre. Actualidad. Aquí están los reportes financieros del mes de agosto que me encargo, señora Ameda. Gracias Ken, te puedes ir. Actualmente soy la presidente Iseo, no sé si son lo mismo. B. De la empresa de cosméticos Ercas. Saben nunca me casé ni tuve hijos ya que me dediqué la mayoría de mi tiempo trabajando y estudiando para poder ayudar a mi madre pero una vez ella murió yo ya no tenía el interés en una morío. Espero poder volver a ver a todos. Betsu no seca y no huatás y no atarás y jince. Capítulo 47. Rey. Puff Makoto. 2,000 años han pasado desde que me sellé junto a mi abuelo, el cual asesiné hace 1,000 años por petición suya para poder ganarme su título de manera justa. Me entrenó de una manera infernal, todo para poder dominar el 100% de mi lado diablo y un 5% de mi lado arcángel. Saben es bastante aburrido estar solo por más de 1,000 años y que el clima cambie cada 10 minutos o a medida que avance en el campo. Un momento puede estar nevando y al otro puede que esté en medio del mar o en otro momento estar medio de la lava. Ya saben lo normal en un sello de tortura, ¿no? Pero eso me ayudó a entrenar por mi cuenta. Mi cabello está demasiado largo, me llega hasta la parte baja de la espalda y mi vestimenta está toda deteriorada pero con mi otra magia hice nueva. Sí, nueva magia, le llamo Zul. No me pregunten el significado. Yo solo le puse así. Este tipo de magia me permite crear armas y objetos de cualquier tamaño con tan solo pensarlo. Suspiro en serio. ¿Cuánto tiempo más tendré que estar aquí? Si el sellado ya murió, joder. Mi edad actual es 2,018 años, aunque sé que afuera han de haber pasado unos cuantos afuera. A la mierda, mejor elevo mi aura y a ver qué pasa. Cosa que y empieza a temblar todo el mundo del sello y a grietarse. Bien, falta poco. El cielo nublado empieza a caerse en pedazos y saco mis alas y a gran velocidad vuelo hacia la abertura. Y poco a poco una luz me cedó y veo a tres jóvenes armados. ¿Buscaban esto? Les había tomado sus armas y dos de ellos eran las katanas que le había hecho a... ¿Padre? Eh, si soy yo pero como han pasado 2,000 años y no quién es quien tercero. ¿2,000 años? Pero si han pasado 15 años. En eso veo que la chica llora y golpea. ¿Y eso por qué? Se sí. Veo que llora aún más y me abraza. ¿Sé cómo supiste que era yo? Pues es sencillo, ya que nunca olvidaría esos ojos azules, los mismos que Celica. Veo que Shizuku se me queda viendo. Oye tranquilo, sé que tienes demasiadas preguntas, que las contestaré en sus respectivos momentos. Se sí. ¿Qué pasa padre? ¿Me harías un pequeño favor? ¿Como cuál? Que me cortes el cabello. Claro, pero no tengo tijeras, vaya. Me encontraba sentado en una roca mientras se sí me cortaba el cabello. En eso veo que se me acerca Shizuku. Padre, ¿quién es mi verdadera madre? Vaya este muchacho no se anda con rodeos. Tu madre se llamaba Saya, lo digo porque ella murió en el parto, y otra cosa más pero eso te lo contaré en privado. Veo que Shizuku solo asiente y se sienta en la orilla de la catarata. Listo padre. Gracias Se sí. Y veo a Tsukune sentado y viendo con cara de ilusión. ¿Sucede algo? Bueno así se ve Makoto en mi imaginación, lo siento si les rompí sus ilusiones. Ve, un dibujo 100% dibujado por mí y pues casi no se mira ya que la cámara de mi cel es una basura. Ve. Ops. This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, le hace remove it or upload a different image. Bueno así se ve Makoto en mi imaginación, lo siento si les rompí sus ilusiones. Ve, un dibujo 100% dibujado por mí y pues casi no se mira ya que la cámara de mi cel es una basura. Ve. Es que todavía no puedo creer que eres tú, y que todo esto es un sueño. Créeme yo también pienso que es un sueño, la razón, porque estar 1,000 años solo no son agradables. Y el simple hecho de que pude salir de aquel lugar y que puede volver a verlos es algo que se dificulta creer. ¿Y por qué no quedaste encerrado mejor? Shizu. Se sí está bien, ¿cuál es tu punto? Pues vivir engañado por no sé, 15 años. Vivir siendo creado por alguien que no es tu verdadera madre y que tan solo supieras que tu padre había muerto, sabes no es nada sencillo el crecer sabiendo eso. Tan solo le lanzo su katana y el atrapa. ¿Qué haces? Desenfúndala. Pero eso sería una desventaja para ti ya que solo tienes un brazo. Sin darle oportunidad de desenfundar aparezco frente a él con mi katana apuntando en su garganta. ¿Sabes lo que me estás diciendo me agrada? Aunque Saen no sea tu verdadera madre, te crió como si fueras su propio hijo, yo no pude ayudarle ya que si no me se llama junto a mi abuelo, la humanidad hubiera perecido. Los tres se quedaron asombrados no solo por mi velocidad sino también por mis palabras. Y si quieres desahogarte o es más si es que quieren desahogarse todos conmigo por no haber estado ahí como padre, tomen y ataquen. Le lanzo las armas a sus respectivos dueños y Shizuku desenfunda sin pensarlo. Se sí toma el arco con duda y Tsukune se queda parada un rato hasta que decide levantar su katana del suelo y desenfundarla. Bien así me gusta, ahora intenten hacerme un rasguño. Una sonrisa burlona se formó en mi rostro y coloco a mi katana a un costado mío. Gran árbol, el Rik, el K. Rey, la anomalía desapareció y en su lugar se liberó una gran aura demoníaca, se especula que podría ser el rey demonio. ¿Están seguros? Sí. Bien retirasen. Los guardias elfos solo hace una reverencia y salen de la sala de los tronos. ¿Y qué piensas, piel? No lo sé Katoka, ya que podría que Makoto ya haya sido liberado. Puede pero no lo sabemos hasta que vayamos. ¿Me estás diciendo que abandone por un momento mis labores de rey para solo averiguar si es Makoto quien ha sido liberado? Sí. Pues vamos. Puff normal. Dos figuras humanoides se encontraban en una habitación algo oscura. Vaya parece que nuestro rey ha sido liberado. Tienes razón pero no siento como si fuera el mismo aura, no se la siento cambiada. Una tercera se unió y comento lo siguiente. Idiotas, si esta aura es la del príncipe Makoto, tan solo aumento superando la del rey, bueno creo que él absorbió el aura del rey. Si es así, tenemos que ir a recibir a nuestro nuevo rey. Esperemos, rey Makoto. Betsu no seca y no atas y no atarás y jince. Capítulo 48. Reencuentro. Clan. El choque de las espadas de Makoto y Shizuku ambos se veían cara a cara. Mientras Ceci cargaba un flecha y Tsukune se preparaba para atacar por la espalda. ¿En serio creen que con esa estrategia podrán hacerme daño? El tono de desilusión de Makoto se notaban en cada palabra. Aquellas palabras hicieron que el ambiente se pusiera tenso. Los hermanos no supieron cómo reaccionar, así que hicieron lo primero que tenían en mente, atacar. El ataque fue en conjunto, Ceci disparó su flecha hacia el abdomen izquierdo de Makoto, Tsukune lanzó un tajo hacia la espalda de su padre y Shizuku había intentado hacer un contraataque a través del choque. Clan. Makoto había dado un salto rotando su eje 180 grados y haciendo que las katanas de Shizuku y Tsukune choque entre sí y la flecha siendo sujetada por la mano de Makoto para luego pararse sobre el filo de las espadas. Bostezo pensé que me darían mayor pelea. Las caras de asombrosia se apresente en los hermanos, por la recién acción de su padre. En ese momento el viento empezó a soplar aún más fuerte, el aroma de magia élfica le llegaba a Makoto, alertándolo de alguna manera. Bueno, espero que hayan aprendido de su lección. ¿Sé cuál lección? Dijo Ceci aún sorprendida por lo que acababa de pasar. De nunca pelear contra alguien que es más de millón de veces más fuerte que tú. La flecha de viento que traía en mano Makoto la arrojó así a un árbol cercano para luego clavarse en él, pero lo que nadie se esperaba era que Tiel hubiera esquivado la flecha tan solo inclinando su cabeza unos cuantos centímetros hacia la derecha. Veo que te hiciste más fuerte. Makoto se había bajado del filo de las katanas para estar frente a frente con el sujeto al que le dio su puesto de rey minutos antes de ser sellado con el rey demonio. N no lo puedo creer, rey Makoto estás vi. ¿Recuerdas que tú eres el rey, no? Pepero. Katoka justamente iba llegando viendo la escena donde su hermano está hablando con el heredero al trono, cosa que la sorprendió bastante ya que todos lo habían dado por muerto, hasta las madres de sus hijos. Suspiro yo ya no soy heredero, justamente en el momento te proclame como rey, deje de ser de la realeza élfica. Los hijos presentes de Makoto, tenían diferentes expresiones, una se si sorprendida al saber que su padre podría haber sido el rey de los elfos, Tsukune sentía algo de sorpresa pero tristeza al creer que ya no sería parte del realeza Ishizuku, pues él estuvo indiferente en todo momento. ¿Por qué lo hizo? Makoto-sama. Sabes nunca fueron necesarias las formalidades, así que déjate de ellas y la razón por la que te volví rey fue por tu valor y tu lealtad hacia el Kaon por lo que le habían hecho a tu hermana mayor, tú seguiste luchando por tu patria. El tono de seriedad y seguridad de Makoto hizo que Tiel se sintiera como la cosa más pequeña en ese momento, porque él nunca se había tomando la molestia de poder pensar bien en sus acciones. Tiel se mantenía en silencio ya que todo lo que le dijo Makoto le hizo recapacitar y poder tomar mejor sus acciones sobre sí mismo y ante los elcanos. Bueno Tiel, Katoka. Esta última salió de su trance que obtuvo al escuchar las palabras de Makoto que fueron dirigidas al su hermano. Fue un gusto volver a verlos y si me disculpan me tengo que retirar para poder reportarme con el rey de Kin. ¿De acuerdo y por qué lo llamaste por su título? Por la sencilla razón de que yo soy el nuevo rey demonio. Una sonrisa algo sin ser se formó en el rostro de Makoto y tanto Tiel como los hijos del actual rey demonio se sorprendieron por la recién revelación. Nos vemos. Seguido a eso Makoto pasó su hombro por la cabeza de Tsukune y con la mano tomó del hombro de Shizuku y le hizo una seña asesí para que se acercara, cosa que hizo. Y desaparecieron del lugar. Clap. Bien es hora de regresar, mi nación me espera. Tiel corre en dirección a el gran árbol mientras Katoka lo miraba yéndose. ¿Cómo es posible que Makoto-sama hiciera recapacitar a mi hermano en cuención de segundos? Lago del principio de la historia, Kin. ¿De dónde estamos padre? La voz educada y algo angustiada de Cecile llegó a los oídos de Makoto. Pues hice una parada antes de llegar a la casa, vengo a ver a alguien. Puff Makoto. Empiezo a caminar alrededor del lago, el cual es donde caí cuando fui arrojado por aquel portal cuando llegué a este mundo. Escucho como su una carreta se acercara, volteo a ver quién venía y veo a quién buscaba. Una persona de cabellera verde con los ojos amielados y una vestimenta de mercader común, que aparentaba tener unos 35 años. Veo que sigues igual, Silpic. Silpic para unos cuantos metros de mí y se me queda viendo un rato, con intenciones de poder identificarme. Y tú eres. Oh cierto, no me acordaba que mi apariencia cambió, soy Shizuku, bueno Makoto Ameda, el hombre que ayudaste hace 15 años aquí en este lago y que luego lo llevaste a Resf. Ah, ¿eres tú? Parece que solo tuvieras unos 25 años, que joven te ves, que envidia. Ya, ya, no es para tanto, pueda que me vea joven pero tengo 2,018 años. La quijada del pobre Silpic casi se cae de lo que había abierto su boca. En eso se acercan mis retoños y se ponen a mis espaldas. Sabes no tengo demasiado tiempo ahorita, así que te dejo esto y me voy, luego te veo. Le dejo una bolsa en su carreta que contenía alrededor de 3 millones de sirks y de nueva cuenta tomo a mis retoños y me desaparezco del lugar. Minutos antes del entrenamiento de Makoto con sus hijos. Puff normal. Toc toc. Ya voy. Saen se estaba limpiando sus manos en un mandilates de abrir la puerta para revelar a Celica quien estaba detrás de dicha puerta. Oh Celica, ¿a qué se debe tu visita? Vengo a hablar sobre un tema contigo que relaciona a Makoto. De rápida forma Saen se hace a un lado permitiéndole el paso a Celica, la cual no pierde tiempo y pasa para dirigirse a la sala. ¿No gustas algo de tomar? Si tienes te vendría de maravilla. Menos 5 minutos después. Aquí tienes. Dijo Saen poniendo la taza de té verde en frente de Celica para luego sentarse en el sofá individual. ¿Y a qué se debe pues? Pum. Se escucha un fuerte golpe en el segundo piso. ¿Hay alguien más aparte de nuestras dos? No, no lo hay. Ambas se pararon y se pusieron en posición de batalla. En el segundo piso. ¿Por qué me tiraste, idiota? Dijo una furiosa Ceci mientras bajaba las escaleras gritándole a Tsukune. Perdón, me tropecé. Mentiras. Estaba Tsukune por responder pero... ¿Hija? ¿Qué estás haciendo aquí? Celica se estaba acercando a Ceci para poder darle su sermón de no haber terminado la misión. ¿Y ustedes dos? Cada vez se parecen más a su padre, que aparecía cuando le da su gana. Oye no me compares de mala manera. Se escuchó una voz bajando por las escaleras era Makoto la toalla alrededor del cuello sin la camisa mostrando su torso con cicatrices y un pántalos rojo. ¿MM Makoto? Dijo Eron las dos mujeres adultas al mismo tiempo. Es un sueño ¿verdad? Dijo Saen mientras estaba por llorar. Betsu no seca y no atas y no atarás y jinse. Capítulo 49. La historia de Te Grand Sos. Primera parte. Puff Te Grand Sos. La mano de aquel tircan se encontraba enterrada en mi pecho. Entonces así es como moriré. Lentamente voy cerrando los ojos y una imagen en mi cabeza aparece de la nada. Un niño pelo blanco con una enorme sonrisa. Hijo. Y todo eran blanco hasta que. Flashback. Un agradable campo en donde me encontraba recostado viendo el hermoso cielo azul, la brisa me pegaba en la cara dándome una agradable sensación y el hermoso olor de las flores. Pero alguien me saca de mis comodidades. Te San, por favor regresé no quiero que su padre me regañe de nueva cuenta. No. Un crío de 12 años no debe de andar solo. ¿Y eso qué tiene que ver? Si yo soy fuerte. Me levantó de donde estaba acostado y hago una expresión como si estuviera mamado, fuerte, etcétera. Je está bien, pero regresemos ya que su abuelo le dijo que le iba a dar algo. Mi cara reflejaba emoción pura y felicidad. ¿Sí? Y salí corriendo en dirección al oeste. Es por acá. Ya sabía. Y me fui corriendo hacia el este. El transcurso del camino era solo silencio pero íbamos a un paso estable y firme. Puff normal. En la lejanía se podía ver una choza y una gran casa a su lado siendo rodeado por una cerca de madera construida a mano. Y una mujer pelo blanco se ve que está sacudiendo la ropa y colgándola para que se seque con el sol. Ya llegué Oka-san. Bienvenido Te Kun y gracias por buscarlos y Oresan. No hay de qué, Lin-san y si me disculpa tengo que ir con The Kier-sama. La mujer solo asiente y ve como el hombre pelinegro con vestimenta de campesino común. Oka-san, ¿está Oto-san? Sí, está en el patio trasero. El pequeño de pelo blanco solo asiente y sale corriendo en dirección del patio. Que rápido crecen. Dijo la madre mientras veía como el peli blanco menor corría en dirección donde se encontraba su padre. En el patio trasero de la casa. Se puede ver a un peli blanco colocando unos muñecos creados a base de paja y madera. Oto-san. En ese momento el pequeño te había llegado y el peli blanco mayor sonríe al ver a su hijo ir en dirección suya. En cuestión de segundos el pecuño ya estaba abrazando a su padre. Oto-san, ¿me entrenas? La confusión se generó en la cara del pelo blanco mayor. ¿Para qué o qué? Pues quiero ser fuerte para proteger a los que me importan y ayudar al pueblo para salor de esta crisis monetario, sea lo que sea, pero quiero ayudar. El tono de determinación se notaba en las palabras del pequeño peli blanco. El peli blanco mayor solo se limitó a sonreír y revolver el pelo del pequeño. Muy bien, tus palabras demuestran que eres apto para la magia que tengo. ¿En serio? Ey. El pequeño daba saltos de la emoción y su padre solo rió por la acción de su hijo. Sí, te enseñaré magia asesina de demonios y también la magia Burst, que es solo de la familia Sos, nuestra familia. Y bien, ¿empezamos? El pequeño no se esperó a un seno ya que estaba emocionado que su padre, el 4to héroe de King, le enseñaría magia y lo entrenaría. Un pequeño salto en el tiempo, más o menos unos 2 años. Jadeo jadeo. Se encontraba te grande un poco más crecido y jadeando por estar luchando con su padre. Era una batalla amistosa, la cual era la que decidía si finalizaba el entrenamiento o seguía para perfeccionar la magia. Vamos te, aunque ya estés cansado, si me has demostrado tener un gran potencial. El peli blanco mayor se encontraba con la guardia baja y el peli blanco menor con la guardia a todo lo que tenía y una respiración algo pesada. No, falta poco para que pueda dominar la magia de asesino de demonios. Lo dijo para después relajarse y bajar totalmente su guardia y por primera vez desde que inició su entrenamiento de dos largos años. Decidió controlar su respiración y su flujo de mana, para que estuvieran en sincronía. Haciendo que su cabello cambiara de color blanco a color verde y se erizarra pero con un mechón cayendo por su lado derecho y sus ojos de igual forma pasaron de color miel a color verdes esmeraldas. Vaya, así que por fin pudiste entrar en el modo asesino de demonios. Dijo para que el cambiara cambiara al modo asesino de demonio, que era la misma apariencia que Tegrand. Sabes el color se deriva por la magia, ejemplo, nuestros que tenemos magia de reforzamiento físico pero le llamamos burst, obtenemos un color verde esmeralda, pero quien tiene magia de fuego obtiene el color rojo carmesí y combina su magia de fuego con la de asesino de demonios. Al terminar de decir esa pequeña información, ambos estaban listos para lanzarse uno sobre el otro pero una voz los detiene. Alto. No más pelea, es hora de almorzar así que adentro los quiero. Ambos pararon y se destransformaron rápidamente ya que no podía desobedecer las órdenes de la mujer de la familia. Ese sí. Dijeron los dos al unísono minetras, iban hacia adentro de la casa para comer. Betsu no seca y no huatás y no atarás y jinse. Capítulo 50. Testigo. Hola, hace mucho que no las veía. ¿Saben es lo mejor que puedo decir, por qué llegar diciendo que pasa? Si ya sé que me fui por un tiempo y vuelvo para reconciliarme con mis hijos pasar una serie de 6 a 7 episodios y tener un final feliz, pos como que no. Mejor me voy por lo sencillo, la aceptación, puede en estos momentos puedo morir por haberme ido por 15 años o más. M.M. Mako Kun. ¿Eres tú? Que yo sepa, ya que pasar 2,000 años se te olvidan demasiadas cosas. Una vez bajo el último escalón seco bien mi cabello con la toalla y con mi magia azul creo una camisa negra y me pongo. Pero cuando está por abotonar la camisa siento algo en el estómago y salgo disparado fuera de la casa. M.Mamá, ¿qué hiciste? Selika me había conectado un buen golpe en el abdomen. Alejense de él, él no es Mako Kun, siento un aura más oscura y peligrosa que la de Mako Kun. Saen no sabía cómo reaccionar, solo se mantenía quieta y tanto como Shizuku y Tsukune estaban viendo el espectáculo que estaba haciendo la madre de su hermana mayor. Por otro lado, yo me levanto como si nada y me sacudo la ropa y empiezo a abotonarme la camisa y cuando estaba por abotonar el último botón levanto mi único brazo y lo pongo a mi parte derecha de mi cabeza frenando una patada de Selika. Suspiro Selika no sé si estás haciendo esto para desahogarte o porque de verdad crees que no soy yo. Callate, no usurpes la identidad de Mako Kun. Y empezó a lanzarme una serie consecutiva de patadas la mayoría dirigida a mi parte superior de mi cuerpo y claro todo era bloqueado por mi único brazo. Cuando Selika levanta un poco más su pierna junto a su pie veo que un pequeño círculo mágico se crea en su talón y en eso la deo mi cabeza esquivando uno de los cuchillos arrojadizos de Sain. Tú también. En cuestión de segundos Sain ya estaba enfrente mía y Selika ya estaba bajando de una manera exageradamente rápida su pie y sin más bajo mi brazo y espero los ataques no tiene sentido seguir cubriendo ya que no es necesario hacer esto. Yo muy bien sé que no les puedo hacer daño y si ellas creen que no soy quien ella piensan pues qué mejor manera que dejarme ser, ¿no? Paz, efectos que ni los de Disney y tiene, watchen esa evitada de copyright, clean. Los ataques de ambas habían dado de lleno en mí pero la daga que tenía Sain se le rompió el filo una vez, chocó con mi abdomen y la patada de Selika que me había dado en mi cuello hizo que su pierna casi se rompe, así que hizo un movimiento rápido evitando el retroceso del golpe. Ambas se alejan de mis sorprendidas ya que eso nunca les había pasado. ¿Se divirtieron? Al decir eso hice que se tensaran y para que vean que por lo menos soy yo, saqué un anillo de mi bolsillo y lo muestro al aire. He ese anillo. Dijo Sain al borde de las lágrimas. Sí, este anillo es el indica que somos marido y mujer pero también es un anillo de espacio tiempo. Al decir eso del anillo saco mi katana y la coloco a mi lado derecho y procedo a colocarme el anillo en mi dedo. Lo bueno que me acostumbre a solo usar un brazo y ya no es necesario tener las dos. Doy media vuelta y empiezo a caminar hacia la salida del pueblo. ¿A dónde crees que vas? La voz de Celica me hizo frenar y voltear para solo soltar una pequeña sonrisa. Voy a visitar a Tegrán ya que llevo siglos sin verlo. Al terminar de habla desaparezco en un llamarada de fuego negro. Puff normal. ¿Qué eso es? La teletransportación de padre. Las palabras de Cési dieron en lleno en Celica porque todo ese momento era Makoto, el cual lo tenía de frente hasta lo atacó y él no atacaba. ¿Pepero cómo? Pues en nuestra misión de ir a inspeccionar la anomalía de magia, pues el idiota de Shizuku dejó caer lo que parecía ser la causa y en un destello él salió del lugar y lo primero que dijo fue por fin fuera del sello. Cési dio un buen argumento del por qué Makoto está vivo. Y atacaron a padre sin piedad. Esta vez Tsukune atacó con su mejor comentario para esta situación. P pero su aura. Su aura de debe a que tuvo 2,000 años para entrenar y dominar su poder de demonio para poder ser el nuevo rey demonio, cosa que ya es. Shizuku lo dijo mientras estaba recargado y con los ojos cerrados en la pared de la casa ya que era una mansión, lo que terminó de sorprender al 100% a ambas madres de hijos de Makoto. Ambas mujeres solo se limitaron a soltar una cuantas lágrimas y sonreír para decir al mismo tiempo. Me alegró. Con Makoto en... El cielo se nublaba de una manera exagerada, Makoto se encontraba parado frente a un árbol que daba una sombra acogedora que obviamente no estaba por el cielo, bajo el árbol estaba una lápida con el nombre Tegrán Sos, 23 de junio de 1987 a 4, 02, 0112. Hola mi viejo amigo, no he tenido la oportunidad de haber venido y perdón por no haber estado en ese momento para poder haberte ayudado. Puff Makoto. Creo con mi magia una botella de sake y la derramo encima de la lápida. Esta va para ti y para todos los que dieron su vida en la guerra. Pero antes de que se acabara el líquido de los dioses, le di un último trago como si me estuviera tomando un último trago con Tesan. Bien ya pueden salir de ahí. De las sombras salen cuatro figuras humanoides y revelando su identidad con la piel de color oscura y cabellos de diversos colores, uno era negro, otro azul celeste, otro rojo carmesí y el otro café oscuro, al igual que el color de sus ojos con la vestimenta de un Kirkan. Mi rey. Los cuatro demonios se arrodillaron mientras me encontraba de espalda. ¿MM? ¿Tan solo son ustedes? Sí, mi rey. Muy bien antes de partir, me gustaría que me dijeran sus nombres ya que no puedo dirigir sin el conocer a mis hombres. Mi nombre es Jefer Shork, majestad. Dijo el pelirrojo ahora identificado como Jefer. Mi nombre es Joaquin Tick, majestad. Esta vez fue pelinegro ahora identificado como Joaquin. Mi nombre es John Tiltel, su majestad. El peliceleste esta vez fue el que se presentó con el nombre de John. Y el mío es Thomas Link, su majestad. El último en presentarse fue el castaño con el nombre de Thomas. Muy bien, ustedes cuatro son los nuevos Tirkans y tienen que seguir cualquiera de mis órdenes. ¿Sí? Dijeron los cuatro Tirkans al unísono. Bien acerquense ni sujetense de mi hombro. Los cuatro asintieron y procedieron a hacer lo que les pedí y todos desaparecemos en una llamarada de fuego oscuro. Sala del trono real, Stry, King. Aparecemos los cinco en medio de todos siendo apuntados con las lanzas y los Tirkans. Estaban por atacar pero los detuve con un gesto. ¿Quiénes son y qué quieren de nuestro rey? Fue el grito de uno de los guardias reales. Estaba yo por contestar pero alguien se me adelantó. ¿Qué está sucediendo aquí? Al parecer el rey Selick había aparecido enfrente de todos y me ve con cara de sorpresa. M. Makoto. Más respeto que está hablando con el rey demonio. Al oír la palabra de rey demonio todos se asustaron y se alejaron un poco y volteó a ver a Selick a los ojos. Vaya Selick parece que el tiempo no avanza para ti, sigues igual galán. Makoto pero si yo te vi desintegrarte, ¿cómo es que estás vivo? Esa pregunta es sencilla de responder, a decir verdad no me desintegre para morir, sino para ser sellado junto a mi difunto abuelo y hace poco fui liberado porque el sello no pudo soportar más mi poder y fui expulsado de ahí. La cara de sorpresa de Selick se hizo presente y antes que dijera algo yo lo interrumpí. Tan solo venía a reportarme y decir que ya no soy más un general de Kim, le cedo el título a mis hijos y también que Clek estará en paz con Kim, el Kizong. Y sin más de nueva cuenta desaparecemos en una llamarada de fuego negro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!